Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Velázquez y esto es lo más importante en Actualidad Deportiva. Ya comenzó la Vuelta a España, que tuvo una primera etapa vibrante en la que el ciclista esloveno, Primoz Roglic, perteneciente al equipo Jumbo Visma y quien fue protagonista en el pasado Tour de Francia, recordemos que quedó de segundo, se quedó con la victoria, con la camiseta amarilla y con el liderato de la general. En la segunda etapa disputada este miércoles, el protagonista fue Mark Soler, que se quedó con la victoria. Y en las ligas mayores de béisbol de los Estados Unidos, Los Ángeles Dodgers vencieron a los Tampa Bay Rays 8 carreras por 3 en el primer juego de la Serie Mundial. Hoy se disputará el segundo partido de la serie, en el cual los Tampa Bay Rays intentarán detener la ofensiva, que fue muy efectiva en el primer encuentro de Los Ángeles Dodgers y de esta manera igualar la serie. Gracias por conectarse y recuerden que en HDLATAM te traemos lo más importante en Actualidad Deportiva.